El doctor Dubán Martínez, gerente del Hospital José Cristo Sayún de Villa del Rosario, invita a los habitantes del municipio a vacunarse y comenta acerca de los puntos de vacunación. Gerente del Hospital José Cristo Sayún es el doctor Dubán Martínez. Bueno, doctor Dubán, hablemos de lo que es la vacunación, que es el tema diario, debido a que la gente ya... hay muchas personas que están tomando conciencia de la necesidad de mandarse a vacunar, muchas veces porque la necesidad los obliga para sacar un documento, para hacer cualquier actividad. Entonces, vemos que hay dos puestos de vacunación aquí en el Parque de Libertadores, uno que está frente a la Casa de la Cultura y otro que está aquí cerca al hospital. Hablemos por qué esos dos puestos de vacunación. Bueno, muy buenos días a todos los seguidores del Canal 8 Televisión. Acá nos encontramos en el parque principal, como usted lo ve, don Luzvin, tenemos dos puntos de vacunación. El que menciona en la Casa de la Cultura es la IPS Mad Care, que sigue apoyándonos en todo el proceso de vacunación municipal. Y acá a mis espaldas, pues ya tenemos otro punto de vacunación, que ese sí está a cargo del Hospital Jorge Cristo Sayún, con todo nuestro personal de auxiliares de enfermería. Es muy importante que la gente acuda, no solo a esos dos puntos de vacunación, sino en el Polideportivo y Pidecuesta. También tenemos punto de vacunación y en los diversos barrios también empezaremos poco a poco a colocar puntos de vacunación para que la gente acuda al que le quede más cercano y más fácil. Vemos la gran afluencia porque ya iniciamos o iniciaron los colegios clases presenciales, las universidades también ya inician clases presenciales, y es obligatorio que los niños, que los estudiantes tengan todo el esquema de vacunación completo, de primera, segunda dosis, y los adultos ya también tienen que tener la tercera dosis de refuerzo, que es obligatoria. Además, doctor Rubán, quienes van a ir a contratar con el Estado, con entidades oficiales, si no tienen el carnet de vacunación, seguramente que no van a poder contratar. Entonces, es una necesidad, una obligación, y es la responsabilidad como personas de tener el esquema de vacunación. ¿Ya el personal contratado, ya ha ido contratando el hospital personal para ir reforzando los puestos de vacunación? Sí, pues, como usted mencionó, desafortunadamente tienen que hacer todo de manera obligatoria. Esto creería yo que debe ser más voluntario, que debemos pensar en nuestra familia, en nuestros amigos, en toda la comunidad. La vacuna se ha demostrado que tiene buenos efectos, que nos protege y nos cubre de una posible infección, y si nos da esta infección, pues de que no lleguemos a una unidad de cuidados intensivos. Estamos viendo que los que contagian hoy en día y tienen todo el esquema de vacunación completo, los síntomas son una gripa leve, sin mayor complicaciones. El hospital ya tiene todos los puestos de salud y centros de salud disponibles, tanto en la parte médica, en la parte de enfermería, en odontología, y hoy damos inicio ya con normalidad a todos los puntos de vacunación de COVID-19. Hoy arranca ya el personal del hospital, el que se usayuna, de hacer las aplicaciones de estos biológicos en el mes de enero, por temas contractuales, por temas de tiempo, pues no habíamos podido arrancar, y por eso la IPS en MedCare nos apoyó durante todo el mes de enero. Sobre la construcción del nuevo hospital, ya iniciaron los trabajos en el sector de la pastora, ¿cómo avanza esta obra? La semana pasada que hicimos un recorrido, precisamente vino un delegado al Instituto Departamental de la Salud a hacer una visita de reconocimiento de este gran proyecto. Vimos de que ya iniciaron el trabajo de excavación, me explicaba el ingeniero que tienen que hacer ese proceso de excavación, replantear el terreno, después empiezan ya con todo el tema de las bases, de las zapatas, pues que tienen que ser bien fuertes, porque es una edificación de tres pisos, bastante amplia, y tiene que quedar con todas las especificaciones de la norma de construcción antisísmica. Esperamos pues de que siga avanzando, de que por ahí en unos 10, 15 días ya arranquen con los obreros, y que esta obra avance de la mejor manera, como todos los rosarienses la esperamos.